Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos acompañan aquí en el stand del Centro Cultural de España y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, por la transmisión de Facebook. Hoy continuamos con parte del programa cultural preparado para la Feria Internacional del Libro y empezamos con el conversatorio La Actualidad de Antonio Nebrica, en la cual participan Patricia Alegría, Laura Paz Rescala y Alejandra Echazú. Esto ha sido una actividad coordinada juntamente con el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana, en la cual presentamos la vida, homenaje y conversatorio por los 500 años del fallecimiento de Antonio Nebrica, el humanista, sabio, reconocido y autor tras la primera gramática española. Vamos a iniciar con un pequeño documental que ha preparado la Universidad Católica y luego damos paso al conversatorio. Sean todos bienvenidos. Antonio Martínez de Cala Ixarana, más conocido como Helio Antonio de Nebrija o Antonio de Lebrija, fue un humanista español, reconocido como el autor de la primera gramática española. Nació en la localidad de Lebrija, Andalucía, en 1444, aunque esta fecha es puesta en duda según los datos proporcionados por el mismo autor en diferentes dedicatorias de sus libros. Falleció en la ciudad de Alcalá de Henares, Madrid, en 1522. Además de gramático, es reconocido en el mundo académico como historiador, pedagogo, traductor, exégeta, lexicógrafo, escritor, impresor, editor, cronista real y poeta. Este año conmemoramos el quinto centenario de la muerte de tan importante figura del idioma castellano. Comenzó sus estudios en la Universidad de Castilla, donde pasó por las aulas de reconocidos profesores, pero pronto quedó desilusionado, ya que grandes sabios, según Nebrija, amantes de la lengua, habían dejado atrás una expresión elegante y correcta por una jerga ininteligible. Abandonó Castilla y emprendió sus pasos hacia Bolonia, a la edad de 19 años. El 2 de marzo de 1465, Nebrija se inscribió al Real Colegio de España. Permaneció en Italia hasta 1470, tiempo en el que pudo acercarse a la obra de diferentes académicos que defendían el retorno a la pureza de la lengua latina y la edición crítica de las obras de autores antiguos. Esta experiencia le ayudó a confirmar las intuiciones con las que salió de Salamanca. La lengua latina se encontraba estropeada y deformada. Con estas ideas se fue a Sevilla a servir como preceptor y secretario del sobrino del arzobispo de la ciudad, Alonso de Fonseca. A la muerte del clérigo, Nebrija retorna a Salamanca. Por un lado, a iniciar su carrera académica como lector de elocuencia y poesía. Por otro, a enfrentarse contra aquellos que estaban manchando el latín. En 1476, ya había ganado el puesto de la cátedra de prima de gramática. Esta experiencia lo lleva a pensar en la necesidad de formular la manera de enseñanza de la lengua latina. En 1481, publica sus introducciones Latinae, cuya primera edición lanzó los mil ejemplares. Bien podría ser un bestseller de la época, cuyo éxito siguió reproduciéndose en ediciones posteriores. Este texto se dividió en cinco libros, que además incluían un vocabulario latino-español, que llegó a albergar 10.000 voces en la edición 1513. En 1487, renuncia a la enseñanza en Salamanca, gracias al mecenazgo de don Juan de Zúñiga, maestre de la orden de Alcántara, y arzobispo de Sevilla, antiguo discípulo suyo. Fueron tiempos de muchas publicaciones. La principal es la gramática de la lengua castellana. Primera gramática de una lengua romance. A diferencia de las introducciones, esta obra no vio el éxito sino hasta el siglo XVIII. Más allá de este dato, su libro vino a ser la obra estructural, que sirvió de modelo para que se redactaran las gramáticas de las lenguas amerindias. De esta manera, muchos autores como Lola Pons hablan de Nebrija como el constructor del primer puente intelectual entre España y América. El mismo año se publicó el Diccionario Latín Español. Un par de años más tarde, ve la luz el Diccionario Español Latín. A inicios del nuevo siglo, Nebrija traba una relación con el poderoso cardenal Cisneros. Bajo su amparo, pasa a formar parte del equipo encargado de la confección de la Biblia Políglota. Una de las primeras cosas que Nebrija propone es la revisión de la Vulgata, hecho que lo lleva a disgustarse con alguno de los teólogos y, en cierto momento, a enfrentarse con la Inquisición por la denuncia de sus detractores. Gracias al cardenal Cisneros se ve librado de dicho tribunal y puede seguir trabajando en el proyecto. En 1504, su principal protector, Juan de Zúñiga, muere. Este hecho lo obliga de alguna manera a retornar a Salamanca y aceptar el cargo vacante en la cátedra a la que había renunciado. Por diferentes circunstancias, entre 1508 y 1509, abandona su puesto de trabajo por más de cuatro meses. La universidad se ve obligada a declarar dicha materia en vacancia. En 1509, es nombrado por el rey cronista real para compensar la pérdida de su puesto en la universidad y toma posesión de su nueva cátedra de retórica. Siguieron años de muchas publicaciones y reconocimientos como docentes de diferentes universidades, hasta que el 2 de julio de 1522 falleció, luego de haber dedicado su vida al estudio de la lengua castellana y la defensa de esta como principal vehículo de conocimiento, siempre y cuando se respete la propiedad léxica y la manera correcta de hablar. Muy buenas tardes. Quiero saludar especialmente a los alumnos y profesores del colegio Pavón. Luis Alberto Pavón, muchas gracias por estar aquí. Entiendo que deben decir qué estamos haciendo recordando a una persona que ha vivido hace 500 años, que ha muerto hace 500 años y encima alguien que está hablando sobre la lengua, sobre el idioma, pero esperemos que luego de esta conversación que vamos a tener nosotras, ustedes entiendan la importancia que tiene la gramática, el buen manejo del idioma y todo lo que tiene que ver con la lengua. Entonces, yo les voy a contar algo. Había un señor que se llamaba Lorenzo Valla, que vivía en Italia y en 1440 escribe un prólogo, unos libros, un libro, diciendo que era una barbaridad que ya no se hablaba latín, porque ustedes saben qué idioma se estaba ya hablando en Europa, las lenguas romances, eran estas primeras lenguas que se aproximaban más al castellano, a lo que conocemos ahora como castellano, francés, portugués, etcétera. Entonces, él decía qué pena que ya no se entiende ni se habla latín, ¿por qué? Porque la gente no recurre a la limpieza, a la pureza de esa lengua que además nos ha traído la civilización. Él pensaba mucho en estas civilizaciones romanas, antiguas, clásicas y sentía que se había perdido la pureza y que todo se había barbarizado. Estamos hablando de fines de la Edad Media. Entonces, para él era todo como muy oscuro ya. Entonces, él encuentra en la lengua la esencia misma del humanismo, que es muy importante, porque el humanismo va a marcar toda una trayectoria en el pensar, en la forma de escribir, de relacionarse, etcétera, en Europa y llega después, obviamente llegará después a nuestro continente. Entonces, yo les quiero presentar con mucha alegría y gratitud a dos personas que son amigas, muy queridas, pero además unas capas bárbaras, así que ustedes van a tener la suerte de poder aprender cosas muy interesantes. Les presento a la doctora Laura Pazrescala, levanta la mano Laura, ella es doctora en filología, ¿saben lo que es la filología? ¿Qué es la filología, Laura? La filología es justamente la disciplina que estudia la lengua, estudia la lengua tanto en cuanto lenguaje como la producción artística que se hace a partir del lenguaje, tiene como dos ramas, la lingüística y la literatura. Muchas gracias, o sea que es perfecta Laura para hablar sobre Nebrija. Bueno, Laura tiene su doctorado por la Universidad K, ¿se pronuncia así? La Universidad K Foscari de Venecia, esta señora ha tenido la suerte de estudiar en Venecia y la Universidad de Sevilla. Se ocupa en sus investigaciones sobre todo de la literatura, el teatro y el espectáculo de los siglos XVI y XVII en España y en la América virreinal. Recientemente ha resultado beneficiaria de una beca, de la beca Margarita Salas, financiada por la Unión Europea para continuar con sus investigaciones en Valencia y en Sevilla. Es una chica muy capa, una señorita muy capa que nos va a hablar sobre la gramática de Nebrija. Y tengo también aquí con nosotros a Patricia Alegría, ahí está, también doctora, ella es doctora de literatura española en la UNSA, docente y editora en el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana y sobre ella ejerce gran fascinación los siglos XV, XVI y posteriores. Ella es además máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con una breve introducción? Gracias Ale, perdón, te haré una pequeña corrección, no soy doctora, yo soy magíster en Cultura Española Contemporánea. Sí, nos pasa a todos. Sí, Laurita va a comenzar. No, yo creo que es mejor que comiences, Patti, porque yo voy a adentrarme más en el texto. Muy bien. Entonces, tal vez es mejor partir del concepto. Muy bien, yo he rescatado tres obras de Antonio de Nebrija. La primera ha sido mencionada ya aquí, son las Introducciones Latinas, ya, que se publica en 1481. Y rescato un pequeño guiño que nos hace las Introducciones Latinas, y es que la reina Isabel, la católica, a la cual conocemos todos muy bien, le pide a una autoridad eclesiástica que la traduzca para aquellas mujeres religiosas y vírgenes dedicadas a Dios. Yo hago ese rescate. ¿Y por qué hago ese rescate? Porque las mujeres no estaban, pues, o sea, insertas en la cultura, no recibían ni siquiera el bachillerato, tal como lo conocemos ahora. Entonces, es muy importante que haya una traducción del latín dedicado especialmente para ellas. Y eso se lo pide la reina Isabel a Antonio de Nebrija. La siguiente obra, y que quiero puntualizar, ya ha sido mencionada, es la gramática española, perdón, es la gramática castellana. Nebrija no utiliza el término español, aunque circula ese término español por todo el entorno, sin embargo, utiliza castellana. ¿Y por qué? Porque el castellano tiene incluso un valor político. No se olviden que la reina Isabel es la que unifica los reinos españoles, perdón, es la que unifica los reinos españoles muy dispersos y los unifica gracias, gracias al castellano. El castellano, el castellano va a ser la lengua, la lengua que unifique a todos estos reinos. ¿Sí? Por eso el valor, les digo también, político. Muchos deben saber de memoria este aspecto, pero bueno, viendo aquí la gran... Gracias. También quiero rescatar en la gramática castellana, que justamente lo que ha hecho Antonio de Nebrija es un recorrido histórico, ¿sí? Para ver cómo funcionaba la lengua. Quiere él normativizar la lengua, ¿sí? Normativizar, darle una estructura de alguna manera, que es lo que va a lograr justamente con esta gramática. Y aquí quiero recuperar la figura de Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio es un rey muy importante, que bajo su cuidado, y eso me extraña que no lo haya dicho Alejandra, porque ella es admiradora de Alfonso el Sabio, ¿no? Él, bajo su mandato, se escriben las siete partidas, ¿sí? La general historia de España. Y lo hace, son muchos tratados que provienen justamente textos, agarran textos que provienen del latín y del arábigo. Eso es lo importante, del arábigo y del latín y se los transpone al castellano. Ese es el gran aporte que hace Alfonso el Sabio. No voy a entrar en pequeños detalles, me hubiera encantado, pero ya lo ha mencionado también aquí la presentadora. En ese momento se entendía que el castellano era una corrupción del latín, ¿no? Era una corrupción del latín, entonces, precisamente porque estaba tan corrompido el latín, él ve la necesidad de ponerlo en artificio, es decir, de ordenar un poquito todo ese mundo que proviene del latín, del arábigo, del hebreo, ¿sí? Porque todas estas lenguas van a aportar al castellano. Y Nebrija va a atender mucho a una noción, a un concepto fundamental que es el barbarismo. También Alejandra ya lo ha mencionado, la barbarie. ¿A quiénes llamaban los bárbaros? Generalmente a todos aquellos pueblos que hablaban una lengua que no se entendía en el mundo latino, ¿sí? Especialmente, yo pienso generalmente en los eslavos, estos pueblos del norte. Ya ustedes pensarán, por ejemplo, en los vikingos, ¿no? Estas lenguas que tienen muchísimo, usan muchísimo las consonantes, ¿ya? También dentro de eso del barbarismo, que es una corrupción, que es una corrupción, yo quiero rescatar la idea de desviación. ¿Por qué rescato la idea de desviación? A ver, el barbarismo, Antonio de Nebrija lo ve como algo negativo. Hay que sacar esa escoria del lenguaje, ¿ya? Perdón si me extiendo mucho, no sé, si quieres preguntar la hora. Ya, esta noción de desviación, o sea, quiere limpiar la escoria del lenguaje, ¿ya? Los barbarismos. Pero, pero también quiero recordarles, bueno, recordarles o avisarles, que por ejemplo, ya en el siglo XX hay un grupo que se llama el grupo M, es decir, el grupo Metáfora, ¿ya? Son unos belgas. Y estos belgas, a partir de la desviación, nos explican cómo se puede crear la belleza, es decir, el lenguaje poético, ¿sí? Cómo utilizando, no sé si ustedes conocen las figuras poéticas, las figuras retóricas, pleonas, museuma, sinécto, ¿qué? Cómo a partir, agarrándose de esos barbarismos, de esas desviaciones de la lengua, se puede precisamente elaborar un lenguaje bello, y eso lo hacen los poetas. Los poetas son los que conocen exhaustivamente la estructura de la lengua, y como la conocen también, son atrevidos, y son capaces de crear un nuevo lenguaje, y ese es el lenguaje poético, que está más arriba del lenguaje normal. No, muchísimas gracias, Pati. Yo quisiera que continúes, pero le vamos a dar un pequeño espacio a la hora, y así podemos saltar un poco. Quiero agradecerte, porque me parece que has explicado de una manera muy limpia, muy simple, y chicos, a veces pensamos que estamos escuchando algo que no nos interesa, pero uno aprende de todo, de todo. Nunca se cierren a las cosas que ustedes crean que de pronto no sirven, porque quién sabe, les va a servir mucho más que otros. Voy a pasarle entonces la palabra a Laurita, para que después continúe. Hola, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias al Centro Cultural de España y a la Universidad Católica por haber organizado este evento. A ver, yo voy a volver un poquito sobre el contexto en el cual vivió Nebrija, solamente por un momentito, después puedo pasar de nuevo la palabra, si quieren, a alguna de mis compañeras, y luego yo les voy a hablar bien, me voy a adentrar dentro de la gramática, para que veamos… listo, se cayeron mis fichas, las voy a tener que ordenar otra vez. Después voy a hablar específicamente de la gramática, para que entendamos qué es este texto, al que llamamos gramática de la lengua castellana, y en qué consiste verdaderamente una gramática de la lengua castellana. Y con eso van a ver que no es algo que les va a resultar tan diferente de cosas que ya conocen. Entonces, déjenme un segundo. Bueno, Nebrija, como un poco adelantaba Alejandra, vivió en una época en la que el humanismo había cobrado mucho cuerpo, ¿qué es el humanismo? El humanismo es una corriente que surge a finales de la Edad Media, que de hecho marca, de alguna manera, el final de la Edad Media, a través del cual los intelectuales se mueven hacia la recuperación de los clásicos, es decir, del mundo griego y latino. Ese es el humanismo. El humanismo viene ligado también al nacimiento, justamente de lo que les hablábamos, de la filología, porque la manera para recuperar el mundo griego y latino era escarbar dentro del lenguaje, dentro de los rastros que en la lengua nos quedaban de esas culturas. Entonces, Nebrija formaba parte ya en España de este movimiento, ¿no? Entonces, formaba parte de este grupo de personas que reflexionaban constantemente sobre cómo se puede aprender el latín, cómo se puede recuperar de mejor manera el latín, etcétera. El para hacerlo, es muy importante, algo que se mencionaba en este video, es muy importante su viaje a Italia, porque Italia era el centro en ese momento del humanismo, ¿no? Entonces, su estancia en el Real Colegio Español de Bolonia es importantísima, porque ahí es donde él se va a acercar no sólo a la vanguardia de los estudios sobre el latín, sino también algo que es muy importante, que es la idea de recuperar las lenguas romances, que son las lenguas que se hablaban, ¿no? El italiano, en verdad el toscano o el castellano, o bueno, el gallego-portugués, cualquier lengua romances, cualquier lengua hablaba, eso ya existía en Italia, ¿no? Y eso lo sabemos y en la siguiente conferencia que va a haber en este mismo espacio, lo van a ver con más claridad, esa corriente había surgido en Italia, desde la escuela siciliana del siglo XIII, la obra de Dante Alighieri, la de Boccaccio, la de Petrarca, y había la idea de revalorizar la lengua vulgar. Entonces, cuando Nebrija se va a Italia, pues bebe de las dos cosas, de la vanguardia de los estudios sobre el latín y de la idea de que la lengua vulgar, de que la lengua romance podía ser un vehículo para las artes. No sé si quieres, Ale, que continúe. Ok. Entonces, es ahí que surge esta idea de escribir una gramática de la lengua castellana. ¿Qué es una gramática? Una gramática, Una gramática es un texto en el cual se explica cómo los distintos elementos de la lengua funcionan y cómo cuando se conjugan, crean textos y crean significados. Nebrija, cuando estudiaba, se estaba en contacto ya con toda una tradición que también se había desarrollado durante la Edad Media de estudios de la gramática latina. En las academias se estudiaba la gramática latina. Y aquí voy a recuperar un poquito el concepto, algunos conceptos que han utilizado Alejandra y Patricia. ¿Las dos? Creo. Ah, eh… No, 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 nada, nada. Algunos conceptos que han… Porque bueno, se estudiaba mucho la gramática latina, pero Nebrija, claro, notaba un poco, y esto es algo que se suele recordar mucho de Nebrija, que los estudios del latín, pues, estaban haciendo que ya el latín esté corrompido, que el uso del latín ya no sea tan adecuado. Pero ahí entramos en una paradoja, porque es muy difícil saber cómo se usaba y cómo hablaban, sobre todo cómo se hablaba el latín en la época romana, ¿no? Entonces, la discusión sobre cómo se tenía que escribir y tratar el latín era muy fuerte, estaba muy viva en ese momento. Y aquí hay una cosa muy interesante de la obra de Nebrija, que es que en su lucha por darse, por pulir el latín, por limpiar el latín de corrupciones, se da de narices con el español, en verdad, y el español es básicamente un latín muy, muy, muy corrompido. Entonces, se da cuenta también que la mayor corrupción del latín que podía encontrar era Bella, y por eso es interesante también lo que decía Patricia, porque ahí también, no solamente se enfrenta a otra cosa que ya tenía tradición medieval, que era el estudio de la historia del latín. Y ahí también, pues, el español acaba siendo parte de la historia del latín. Entonces, en base a lo que acaba de mencionar Laura, de la importancia de este ordenamiento, quisiera preguntarte o que comentes la parte de la edición, la parte de la edición, porque tú eres editora, has trabajado en ese rubro, y no sé qué puedes aportar a lo que acaba de decir Laura. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. A ver, sí, concatenando, ha terminado, bueno, no ha terminado, Laura nos podría hablar muchísimo más sobre la gramática de 1492, pero hay otra obra que también descuella, y es la Apología, la Apología que se publica en 1501, y que a mí me ha hecho pensar mucho en la labor que muchos nosotros de literatura, dedicados a la literatura, justamente a la labor de edición, la figura del gramático que rescata Nebrija, el gramático frente a la Inquisición, frente a la Inquisición, y quiero recordar un nombre, quiero traer aquí a colación un nombre que ha salido, ese nombre es Valla, ¿no ve? Lorenzo Valla, es un italiano, es un humanista, y este, a través de la labor del gramático, descubre que un documento famoso, que se había extendido años atrás, él es del 1400, años atrás, la donación de Constantino, por el cual se arroga, el papado se arroga vastos territorios, este documento era falso, era una falsificación, y cómo logra demostrar esto, ¿no? Valla, cómo logra demostrar esto, a través del análisis filológico, entonces, la filología realmente se pone en primer nivel, y es muy importante, además, tiene ese gusto por el detalle, pero también por una llaneza expositiva, dicen, muy contrario, y aquí no me va a dejar mentir, un colega mío, filósofo, conocedor de la escolástica, entonces, aquí, Nebrija, se enfrenta también, a toda la teología escolástica, que era, dice, muy monolítica, muy mecánica, muy complicada, y este análisis filológico, ¿no? en el cual, el de Lorenzo Valla, en el cual se inspira Nebrija, va a ser muy útil, entonces, yo asimilo ahora la figura, bueno, no yo, no, o sea, es decir, los estudios asimilan la figura del gramático, al del editor, la importancia de la labor de edición. Laurita, quisiera que agregues a los comentarios de Patti, algún elemento que tenga que ver, esta vez más centrado en la gramática, más que en la edición, o en esta crítica que se hace, porque de alguna manera, Valla también es el padre de esta crítica histórica, y de la crítica de la lengua, entonces, sí, bueno, efectivamente, yo lo que quería, mi propuesta para hoy día, era hablarles un poco más, adentrarnos un poco al texto de la gramática, un poco porque creo que se ha dicho mucho, se suele decir mucho sobre Nebrija, y muchas veces no nos adentramos verdaderamente a qué es aquello que ha hecho, a leer un poco su texto, entonces, tal vez, tal vez ahora podemos entrar un poquito a algunas cosas que dice, ¿sí te parece Ale? Bueno, lo que tiene esta gramática, como han escuchado en el video, de radicalmente nuevo en su época, es que por primera vez es una gramática de una lengua hablada, no solo de una lengua romance, no importa la categoría de lengua, sino que normalmente se hacía la gramática de una lengua que se conocía solo a través de la escritura, y ahora, dense cuenta del vuelco, se va a hacer una gramática que se conoce solo a través del habla, de una gramática de una lengua que no tiene básicamente escritura, o que tiene, pero que tiene una escritura naciente, una escritura embrionaria, pero la gramática la va a hacer a partir de la lengua hablada, un poco la tarea que ahora afrontan las personas que están escribiendo, por ejemplo, gramáticas de la lengua aymara, a escribir una gramática de una lengua esencialmente hablada, la única diferencia es que, claro, es una diferencia importante, el castellano tiene en su historia una lengua escrita, tiene en sus raíces una lengua escrita de la que deriva. Bueno, Nebrija cuando escribe su libro, dice que está dirigido a tres tipos de personas, y les voy a leer una cita. Para tres géneros de hombres se compuso el arte castellano, primeramente, para los que quieren redecir en artificio y razón, la lengua que por lungo uso, desde niños se prendieron, o sea, las primeras personas a las que les puede servir esta lengua, es y esto, es muy importante, porque se relaciona también justamente con la propuesta de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio, pueden ahora, las personas que ya usan el español, porque lo han aprendido como su lengua madre, lo han aprendido automáticamente, pueden básicamente redecirlo en artificio, o sea, volverlo a aprender, pero ahora, ya no como una cosa automática, sino como un arte, ¿no? Entonces, eso es para los nativos. Luego, después, para aquellos que por la lengua castellana, querrán venir al conocimiento de la latina, lo cual pueden más ligeramente hacer, si una vez supieren el artificio, sobre la lengua, que ellos sienten. Otra cosa importante, la gramática de Nebrija, no es para nada una obra aislada de su composición latina, es más, es uno de los canales que él encuentra, para que los estudiantes puedan aprender con más facilidad, el latín, porque dice, bueno, una vez que entiendan las estructuras de la lengua española, que ellos no han aprendido, que ellos sienten, que ellos viven, porque el español lo viven y eso es muy presente y muy lindo dentro de toda la gramática, lo de una lengua viva, una lengua sentida, a diferencia del latín. Entonces, a partir de ahí, pues se puede también llegar al latín con más facilidad. Y bueno, las terceras personas a las que les dedique el quinto libro, son los extranjeros que quieren aprender el español. ¿Qué les parece si ustedes cierran, cada una cierra lo que ha venido planteando, para que termine nuestro coloquio, pero diciendo lo que les parece que es primordial? Ok, entonces yo les voy a explicar un poquito, y si quieren me paran, si no se entiende algo, en cómo funciona esta gramática. La gramática está dividida en cinco libros, el quinto es el español para extranjeros, así que no les voy a hablar mucho de eso, porque bueno, no importa, no importa, pero sería motivo de una charla diferente, pero luego tiene el otro, los otros cuatro libros que se basan en las cuatro disciplinas, a partir de las cuales se estudiaba la gramática latina, es decir, la ortografía, cuyo objeto de estudio es la letra, o sea, la letra misma, ¿qué letra vamos a poner aquí? Como ahora, la C, la S, ¿cuál? La ortografía, una disciplina, la prosodia, otra disciplina, cuyo objeto de estudio es la sílaba, o sea, ¿cómo vamos a pronunciar? ¿Cómo se juntan estas letras para generar palabras, entonación? Esa es la segunda disciplina, la tercera disciplina, la etimología, cuyo objeto de estudio es la dicción, o sea, la palabra, ¿cómo son las palabras del español y cómo funcionan estas palabras? Y la cuarta disciplina, la sintaxis, cuyo objeto de estudio es la oración, entonces, ¿cómo estas palabras se reúnen en oraciones y finalmente generan sentido? Entonces, así poco a poco, como en un rompecabezas, o sea, primero entendemos las letras, luego las sílabas, luego las palabras y luego las oraciones, así funciona la gramática. La ortografía, les leo una cita, les leo una cita de cómo comienza este primer libro, dice, la primera los griegos llamaron ortografía, que nos podemos, que nos, nosotros, podemos nombrar en lengua romance, ciencia de bien y derechamente escribir, a esta eso mismo pertenece conocer el número y fuerza de las letras, y por qué figuras sea de representar las palabras y partes de la oración. Entonces, esto es, bueno, estas fichas me están jugando en contra, pero es precisamente lo que les decía, este hecho de representar, representar lo que ya se habla, cómo vamos a, qué letras logran representar lo que, logran representar el habla, que ya es algo que existe, es algo real, es algo firme. Esta es la ortografía, de hecho, para ponerles un ejemplo del tipo de reflexiones que tiene Nebrija sobre la ortografía, por ejemplo, dice, a ver, nosotros partimos del latín, y en la lengua española parte del latín, y su grafía parte del latín. Bien, entonces, quizá hay al que depurar eso, hay algunas letras que sobran, hay algunas letras que faltan, cómo podemos hacer para que las palabras, las letras, realmente representen el habla. Entonces, estos estudios ahora se llaman estudios de fonética y fonología, en su momento, estaban naciendo, era una reflexión naciente, entonces, por ejemplo, se pregunta Nebrija y dice, ok, nosotros tenemos la K, la Q y la C, y las tres tienen el mismo sonido, ¿por qué no eliminamos dos de esas tres? Porque claro, la K, la Q y la C pueden tener el mismo sonido, cuando decimos casa, cuando decimos kilo, cuando decimos queso, ese sonido se llama oclusivo velar, después la C tiene otros, tiene otras, tiene, claro, otros sonidos, pero bueno, esa, él de hecho propone que eliminemos de una vez la K y la Q, por decir, luego dice, por ejemplo, la H no es letra, la H es soplo del espíritu, porque no tiene, no tiene, no representa un sonido del habla. Entonces, bueno, toda la parte de ortografía, en un momento en el que la ortografía no estaba para nada normada, la ortografía del español, la normativa de la ortografía del español es un proyecto ilustrado del siglo XVIII, estamos muy lejos, todas las reflexiones sobre cómo la escritura puede representar al habla, al sonido, son de verdad muy interesantes y muy entretenidas cuando uno se pone a leerla. ahorita podrías estar hablando, escucharíamos perfectamente encantados además, pero bueno, nos ha pedido cerrar, yo voy a cerrar con una reflexión, que tiene que ver justamente con esta labor que he llamado de editor del gramático, Nebrija en la apología se defiende frente, bueno, se defiende de la inquisición, él estaba empeñado en la labor de ver todos los vicios que había en la vulgata latina, en la Biblia, en la Biblia, en la vulgata, y en ese momento estaban empeñados en hacer una Biblia políglota, y ahí lo agarra, claro, la inquisición y dice, no, cómo un gramático se va a meter a trabajar en la Biblia, si no tiene nociones de teología, sabiendo que la teología era la reina de las ciencias, y la gramática era una sierva, una anquila, o sea, es decir, él no tenía ningún valor ante los ojos de los teólogos, y aún así, él se defiende en el plano profesional, con la ayuda nuevamente de la filología, y va descubriendo, fíjense, ese es un dato que a mí me ha impactado, dice, descubre como cinco mil, cinco mil corrupciones solamente en la vulgata latina, y eso interfiere obviamente en el sentido, y aquí comienza la gresca también con los teólogos, y termina, hay una frase que a mí me ha tocado, se lamenta, dice, ¿por qué en 1492 nuestra reina Isabel de Castilla, ha tenido que expulsar a los moros y a los judíos? Sabiendo que por ejemplo los judíos contribuyen tantísimo en Toledo, la escuela de traductores de Toledo, han contribuido tantísimo en la elaboración, bueno, bueno, el castellano se mueve, pues a partir de estas lenguas también, ¿no? Y él se lamenta, y él tiene una razón además personal, tiene un amigo que se llama Pablo Coronel, que dice, un judío converso, que es el que le ha ayudado a definir, algunos términos, sobre los cuales, los teólogos por ejemplo, no se ponían de acuerdo, su lamita, su namita, les daba lo mismo, y no es lo mismo, traduces en el Evangelio, y no es lo mismo decir su lamita que su namita, entonces con ese pequeño enojo y un poquito de pena que siente él, bueno, yo termino mi exposición, gracias. Muchísimas gracias Patti, qué anécdota fantástica, una hermosa manera además de cerrar todo el pensamiento que tú has expuesto en el libro, ahorita te pido que tú cierres lo que has expuesto para que termine. Sí, bueno, yo había, bueno, como les decía, yo vuelvo un poquito sobre la gramática para terminar de explicarles cómo funciona, ¿no? como les decía, tiene cuatro libros, hace un momento les hablé del libro de la ortografía que trataba del de las letras, ahora les voy a hablar brevemente de los otros tres, muy brevemente, no se asusten. El segundo libro que es el que tiene, trata sobre la prosodia y tiene como objeto de estudio la sílaba, es muy interesante por la manera en la cual define sílaba nebrija, se los leo, es un aumentado de letras que se pueden coger en una herida de voz y debajo de un acento, de nuevo aquí quiero que noten cómo nebrija está extrayendo una gramática a partir de lo que escucha, a partir del habla, define la sílaba como herida de voz, es decir, como un momento de pausa dentro de la voz y al mismo tiempo como lo que está debajo de un acento, porque después va a explicar que también hay, por ejemplo, que las sílabas también se forman a partir de vocales fuertes, acentuadas, ¿no? La prosodia es una rama de la gramática que normalmente ya no se estudia, ya no aparece dentro de las gramáticas de la lengua, porque se siguen escribiendo gramáticas de la lengua, la prosodia lo que tiene que ver con la pronunciación, con la entonación suele no formar ya parte, porque ya ahora es muy complicado, porque pronunciamos el español de maneras muy diferentes, en muy distintos lugares, voy a hacer estas relaciones pensando un poco en el título de este coloquio, que es la actualidad de Nebrija, para que vean un poco las diferencias, la ortografía, como la estudiaba Nebrija, se sigue de alguna forma estudiando, mucho más desarrollada y las encontramos en las fonéticas y fonologías de la lengua. La prosodia, en cambio, se la estudia más desde otra parte, incluso Nebrija al final acaba en el estudio de la versificación, porque la prosodia tiene que ver con la entonación y cómo la secuencia silábica genera distintos tipos de entonación. El siguiente libro, que trata sobre la etimología, pero cuyo objeto de estudio es la dicción, es decir, la palabra misma, es lo que ahora en los manuales de gramática, básicamente, no estoy haciendo comparaciones así un poco brutales, digamos, pero básicamente es lo que solemos encontrar en los tratados de morfología, porque tratan sobre la palabra, sobre la forma que cobran las palabras, sobre las formas en las que las palabras se declinan y cómo gracias a esas declinaciones pueden insertarse dentro de las oraciones. En esta parte, sobre la dicción, objeto de estudio, la palabra, es cuando Nebrija diferencia 10 tipos de palabras para el español, nombre, el pronombre, el artículo, el verbo, el participio, el gerundio, el nombre participial, el infinito, la preposición, el adverbio y la conjunción. No importa eso ahora, pero identifica tipos de palabras, se basa en el latín para identificar, para catalogar los tipos de palabras que hay dentro del español. El último libro tiene que ver con la sintaxis, que sería como que la suma de todo lo demás, cómo las palabras ahora van a formar oraciones y van a crear sentido. Los griegos llamaron sintaxis, nosotros podemos decir orden o ayuntamiento de las palabras. Así que la primera, y aquí les pongo el primer ejemplo que da es muy interesante, así que la primera concordia y concierta es entre un nombre con otro y es cuando el nombre que significa algún accidente, que los gramáticos llaman adjetivo, se ayunta con el nombre que significa sustancia, que llaman sustantivo. Entonces, esta es la primera, la he retomado, es la primera explicación que da Nebrija al inicio del libro sobre gramática, de qué es, sobre sintaxis, de qué es la sintaxis. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo, bueno, ahora vamos a ver cómo las palabras se hermanan. Lo dice de una manera muy bonita, y dice, las primeras palabras que se juntan son el sustantivo y el adjetivo, la sustancia y el accidente en la sustancia. Entonces, les he traído estos ejemplos para que vean las maneras a través de las cuales este hombre empieza a reflexionar sobre cómo su lengua madre, la lengua que le hablaba su madre, la lengua que hablaban las madres, tenía un sentido también en cuanto vehículo para la escritura, para la academia y para el azar. Y bueno, con esa reflexión, cierro yo mi parte, un poco diciendo, tal vez, que esa es la gran actualidad de la obra de Nebrija, que todavía todas estas reflexiones siguen vivas. Seguimos reflexionando sobre la misma línea de Nebrija, ahora la última gramática, la nueva gramática de la lengua castellana, en su última edición, del 2009 al 2011, porque tardan en publicar estas cosas, no tienen solo un año de edición, tiene tres tomos, morfología, sintaxis, fonética y fonología. Y como les decía, las reflexiones sobre morfología son esas reflexiones que tenía Nebrija sobre la dicción, solamente que ya con muchos años más de estudio. Las de sintaxis son esas reflexiones sobre sintaxis, las de fonética y fonología son ya el desarrollo máximo de esas dudas que tenía, de esas dudas, ideas y respuestas que tenía Nebrija sobre las letras a través de las cuales se puede representar la lengua hablada. Claro que ahora ya tenemos una diferencia que tal vez es muy importante remarcar, ahora ya tenemos ortografías de la lengua por un lado, porque ya hemos llegado a un consenso sobre cómo se escribe, entonces ya la ortografía de la lengua es una obra aparte, donde así se escribe y punto. En cambio, en las fonéticas y fonologías se mantienen las reflexiones que tenía Nebrija en la ortografía, porque ahí sí se estudia cómo lo que suena se representa y qué diferencias hay. Por ponerles un ejemplo, bueno, eso, ya no les quito más su tiempo. Eso para mí es la gran actualidad de la obra de Nebrija. Muchísimas gracias, Laurita, gracias, gracias, Patti. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre la lengua, sobre la importancia de la lengua viva, pero también sobre todo lo que nos comentaba Patricia, no solo esas historias de anécdotas de Nebrija y de lo que ha significado su labor de editor, de exégeta, de comentador, etcétera, sino todo lo que nos aporta hoy en día. Sigue siendo algo vivo, como muy bien dijo Laura, seguimos esos pasos, seguimos esas huellas y la importancia de ordenar no solo la lengua, sino que al ordenarla estamos ordenando también nuestro mundo. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España en La Paz y a la Universidad Católica Boliviana San Pablo por este coloquio que nos permite aprender un poco más sobre Antonio de Nebrija a los 500 años de su fallecimiento. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.